muy buenas parceros de RetroStreamers estamos aquí en un martes de hacks este 22 de marzo y vamos a jugar a Super Spongebob Kart es el hack del Super Mario Kart de la NES de la NES no perdón de la Super Nintendo de la SNES y es básicamente el hack al Super Mario Kart el del 93 93 92 en Japón 92 en Estados Unidos y 93 en Europa y bueno es uno de los juegos más vendidos de la Super Nintendo y de los pocos que he jugado yo porque he jugado poco a esta videoconsola pero bueno este sí que lo jugué y la verdad es que me encantaba así que nada vamos a darle si un gran premio porque no en 100 y vamos para adelante y vamos a coger a no sé siempre siempre me ha gustado calamardo así que vamos a darle a calamardo y vamos a jugar en bueno vamos a probar probaremos estas tres a ver veis puedo aceleró uno y ya o tiene tiene buena salida calamardo vale por ahí supongo que podré subir soy un manco en estos juegos la verdad el el Crash Team Racing he sido siempre de Crash Team Racing y bien pero en el Super Mario Kart de la NES de la Super Nintendo perdón era bastante bastante cancerillo pero bueno a ver señor cangrejo así choco contra ellos les quito monedas no sé cuántas vueltas es tampoco supongo que será tres o cuatro vueltas o cinco a lo mejor bueno por lo menos por lo menos el calamardo va bastante rápido la verdad es que los controles están siendo un poco vale vuelta cuatro esa comida y la piña vale supongo que se podrá coger mejor de otra manera pero yo ahora mismo no sé cómo voy tercero no no puede ser a vale son cinco vueltas perfecto entonces no hay no hay problema cuarto vale la primera ya ha llegado ha llegado arenita y yo tercero bueno por lo menos estamos en podio esa que vuela creo que es la la profesora de la autoscuela bueno abajo tenéis el mapa para ver las posiciones y eso vale fondo de bikini 134 tres puntos y voy tercero claro vale hay que intentar quedar por lo menos al menos en una primero a ver la verdad es que está bastante chulo y el control y eso no es como el hack que jugó Vicente de Harry Potter que era malo en todo vale por ahí se cae patina un poco aquí el suelo porque es agua es que no sé para dónde tengo que ir guau pues bueno aquí está el manqueo me quitan dos monedas vale ahí tendré algo para darles soy muy malo soy muy muy malo lo que son las partidas normales sí las pantallas normales sí pero en estas que te puedes caer para los lados me pasa con los con los juegos nuevos me pasa lo mismo guau el agua el agua esa patina que da gusto ah vale puedes pisar un poco sin caerte pero es mínimo lo que puedes pisar bueno al menos al menos no te quitan las cosas que que consigues cuando con las cajas que en los juegos más modernos sí que te las quitaban o sea tú conseguías cosas pero daba igual aquí al menos pues la piña de antes que me la he comido con patatas pues bueno a ver creo que era vuelta 3 o algo así ponía es que estoy todo el rato todo el rato en el en el agua patina mucho calamardo no sé si es cosa de calamardo o soy yo que no sé jugar también puede ser la paleta vale bueno por lo menos ahora voy el octavo no no ya ya está es imposible que me recupere estos llegan ya y a mí creo que aún me queda una vuelta más estaría bien que me volviera a tocar otra de esas de hacerme inmortal vale bueno es igual no hace falta que acabe el octavo ranked out retreat vale que hay que acabar la partida bueno pues tenemos tres vidas las jugaré y si no pues dejo ahí la piña que seguro que me la como yo luego con que me dejen acabar yo feliz o sea no hace falta tampoco que acabar el primero en esta patricio patricio sexto vale 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 la solución es no frenar la solución es dejar de acelerar si estaba estaba clarísimo bueno la verdad es que llevo una tensión encima bastante interesante en este juego no son plataformas como el hackakel de pikachu que hice pero tampoco es que se me dé especialmente bien esto vale perfecto no hace falta es que si viene la grúa te quita te quita dos monedas y yo creo que se te acaba cuando se te acaban las monedas puede ser que haya pasado eso antes puede ser eh no me he dado cuenta así que puede pasar eso bien quinto no sé si a lo mejor quedando quinto también me echan pero si me echan pues saldré cogeré a otro y me y pondré en la siguiente pantalla y ya está primero primero segunda sexto no bueno bueno pues otra vez un ranked ranked hay que quedar entre los cuatro primeros bueno pues vamos a salir como lo estamos probando vamos a salir y un player y en 100 igual vale y vamos a coger a otro pues yo que se vamos a coger a patricio patricio estrella y fondo fondo arriba ah vale que es fuera del agua interesante uno y pa'lante no veo no veo apenas es demasiado blanco todo y no veo bueno en esta también nos podemos caer ah realmente las monedas no sé para qué para qué sirven uff veía que llevaba la piña ahí detrás y digo ya verás ese nos la liara pero no no parece ser que no bueno pues a ver a ver si en esta puedo acabar voy segundo es que esta por ejemplo no patina tantísimo como la M vale vale es lo que los hace pequeños no soy tan manco si si no tienes si no patina el suelo no soy tan manco me he dado cuenta de eso y y la cosa es vale eso puedo puedo poner la cámara la visión atrás y esa hamburguesa bueno bob bob esponja me sigue me pisa los talones pero vale eso se pone se pone automáticamente no es que la ponga yo ahí eh se pone automáticamente cuando cuando pasas muy cerca up rápido no no puede ser he ido he ido toda la partida primero he ido toda la partida primero y ahora justo al final bueno cuarto estoy dentro de los rankings al menos pero ha sido un poco bueno he hecho ahí 31 minutos 31 minutos 31 segundos de vuelta bueno al menos nos han puesto un punto vale otra más dos uno y pa'lante puedes tirar las piñas para adelante y darle a cangrejo vale el problema es que el suelo no veo si es vale esto esto era puede ser que se controle mejor o peor dependiendo de la cantidad de monedas que tienes es que no recuerdo bien como iba el super mario kart entonces no se bueno solo se carabullo octavo he empezado he empezado medianamente decente en este y y ya voy octavo y recordad que tenemos que quedar al menos cuartos en dos vueltas esas sepias supongo que sean medusas supongo que sean medusas las medusas que van a coger patricio y no se yo creo que es un juego que que a los a los niños si no les acaba de convencer super mario cosa que dudo pero bueno que si no se acaba de convencer quizá este al ser estos les pueda gustar más nooo séptimo octavo eh que malo soy madre mía claro siempre he jugado al crafting racing y ahora este pues me cuesta me cuesta ranked out bueno vamos vamos a intentarlo otra vez y si no pues pues ya está dos uno ya vamos a ver si ahora vale la cosa es no meterme entre no chocar con las con las sepias estas si no choco y no intento eso no intento pasar tampoco ajustadísimo wow vale vale creo que las monedas sirven para que cuando chocas vas perdiendo monedas chocas con otro vas perdiendo monedas la caracola que he tirado yo antes vale calamardo ahhh ahhh vale monedas eso es bueno seis voy sexto quinto última vuelta y tengo que quedar al menos cuarto para pasarla vale tercero espera que no puede ser por una bueno no 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 pues esta esta me la voy a pasar osea ya le he pillado el truco a calamardo osea calamardo a patricio y y vamos a intentar pasarlo pasarnosla a ver tres dos uno y ya acabo de ver bueno acabo de ver me he dado cuenta en la de antes que lo que tengo que hacer es ehhh dejar de acelerar en las curvas osea si tu sigues apretando el botón de acelerar cuando cuando llega la curva te vas pues igual igual no me la paso a ver si por aquí vale luego el esto lo voy a usar aquí apuro demasiado en esa curva ha sido donde he perdido la carrera antes de hecho es que es que mirad como patina cuando vuelta cuatro y si veis abajo abajo podéis ver como bueno pues ya esta se podría decir que vale no me quedan monedas guau que malo soy Vicente se reirá porque cuando le dije que iba a jugar a este se dije a ver si hay suerte y manqueas un poco pues mira aquí tienes mi manqueo toma no solo no he ganado sino que encima he quedado peor que antes se puede jugar una más o no el car ese que queda ahí es una vida o ya esta si última vida bueno pues jugaremos la última vida si nos la pasamos miraremos la otra y si no pues lo dejaremos por aquí y para adelante a ver vale guau estoy estoy tenso la verdad es que a ver yo creo que el la programación de los de los enemigos de los otros corredores guau ya estoy séptimo la programación de los otros corredores es 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 más o menos o sea van quedan todo el rato en las mismas posiciones ellos creo por aquí calamardo bien 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 eso es bueno tercero y arenita va la última boba el primero este va dejando piñas que es cangrejo sí señor cangrejo señor cangrejo bueno uff guau pues ahí he ido del canto un duro podría haber acabado ya o sea me daba igual a no puede ser no puede ser vale bueno ha costado tres vidas pero he quedado tercero pues nada jugaremos jugaremos una más y lo iremos dejando a ver vale tres y uno cuatro vas a estar tercero igual lo de 50 centímetros cúbicos son más fáciles bueno pues nada hasta aquí hemos llegado dos uno y para adelante más monedas y nos vamos al agua y nos vamos al agua porque no he dejado de acelerar esa es la cosa la verdad es que yo creo que es un juego que para jugar entre amigos puede estar bastante chulo no sé no sé el hecho de de las carreras de ser ya no es que sea ortopédico es que los controles son un poco extraños en comparación a lo que puedes jugar hoy en día por el simple hecho de que a de que patina mucho y y es duro el control que si va además es prácticamente imposible no chocar no chocar con nadie bueno han quedado otra vuelta más fríamente pensando fríamente podríamos pasarnos la pero tengo que hacerlo bastante bien de aquí en adelante así que vamos a darle aquí eso no es lo que es salta vale no, no creo no creo que nos la pasemos o sí, sí, pues cuarto por los pelos luchando ahí con calamar de última hora a ver a ver ahora en cuanto 2,18 2,19 89 ha sido como bueno, cuartos pues nada, lo dejaremos por aquí ya lo habéis visto ahora viene una que es el castillo así que nada que lo iremos dejando por aquí lo a ver give up, sí bueno, pues eso ya sabéis, si os ha gustado like, favoritos, un comentario nos podéis seguir en twitter en arroba retro streamers y en facebook en retro streamers y bueno, nuestras cuentas personales también de twitter a mí es andericrs arroba andericrs y nada, si ya sabéis si os ha gustado el martes que viene habrá otro hack ahora estamos también acabando nuestras nuestras series y empezaremos en breve series nuevas bueno, yo la de might and magic de hecho me quedarán un par de capítulos tres capítulos o así así que nada si queréis que juguemos algún juego algún hack que os haya gustado lo que sea bueno, este hack es de Kempy y lo hicieron en 2014 aunque el juego es el del 92 y eso, pues nada, eso ha sido todo ya sabéis, seguirnos si nos compartís, si nos dais un like suscribiros al canal y nada, eso ha sido todo un abrazo y sed felices chau